Don Pedro Gil, delegado del equipo del CDI Fudu Club de Iquitos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al IR Deporte de Chancay. Buenas noches, en realidad es un verdadero placer conversar con ustedes, los amigos del IR Deporte de Chancay. Bueno, y siempre es un gusto compartir con las personas que siempre están ligadas al deporte, en este caso ustedes que tienen un programa exclusivamente deportivo y que dan vida de esa manera al deporte en esa parte del país. Coméntenos un poco, Don Pedro Gil, la campaña que viene realizando el equipo a través de su etapa distrital y cuantos rivales le ha tocado jugar. ¿Cómo viene un resumen de lo que viene aconteciendo con este equipo del CDI Fudu Club? Bueno, la campaña del CDI fue una campaña bastante interesante. Comenzamos desde la liga, liga distrital, en la que se... Bueno, este año hubieron 16 equipos en competencia, en dos grupos. Salió campeón de uno de los grupos del CDI Fudu Club para luego enfrentarse a su rival que ha sido hasta el momento de la eliminación y el domingo pasado, el Bolívar Fudu Club. Posteriormente, en la etapa departamental fue la que ya un poco avisionó lo que va a ser el CDI en las siguientes etapas. Llegamos a la etapa regional, después de subcampeonar frente al Bolívar Fudu Club. Y nos enfrentamos frente a nuestros rivales clásicos en esta zona del país, que son los ucayalinos. Los equipos de Pucalpa, el banco, también una tradición bastante grande como equipo de liga de esta ciudad. Y el Loreto sí, que es el decano de los equipos de la ciudad de Pucalpa, de la región ucayal. Luego de los partidos que hemos tenido, acá en la ciudad de Iquitos, primero ellos vinieron de visita, que arribaron primero el equipo del Bancos, que tuvimos, perdón, de Loreto. Tuvimos el primer encuentro nosotros como subcampeones con ellos, que ellos campeonaron. Luego enfrentó a su similar del Bolívar Fudu Club, que perdió en sus dos compromisos acá, de venir en la ciudad de Iquitos. Igual el banco se empató, ambos encuentros, el banco acá. Y con los partidos de retorno que tuvimos nosotros que viajar a la ciudad de Pucalpa, ya nos encontramos con dos equipos diferentes, bueno, estaban de locales. Y hemos tenido un rucho de partidos, una pérdida inicial al Loreto y un triunfo frente al Bancos, que nos garantizó de una u otra manera, luego del empate que tuvo el Bolívar en la ciudad de Pucalpa, nuestra clasificación a la etapa nacional. Ya entramos, nosotros entramos a jugar el día de ayer, en horas de la noche, frente al equipo del Sport Loreto, para definir el título. Ya perdimos el partido ayer, en horas de la noche, y ahorita ya está, a ser Iquitos preparándonos para poder viajar a la ciudad de Lima y posteriormente el día de ayer cumpliendo con el compromiso, a partir de las trece y treinta de la tarde, en la ciudad de Chancay, en la Unión Ubarada. Coméntenos un poco, don Pedro, ¿no jugó con toda su artillería, llamámosle así, el equipo del CNI el día de ayer en Pucalpa, o sí lo hizo? Bueno, en efecto, ya después de los esfuerzos que hemos podido nosotros captar, como mencioné en un primer momento, con jugadores del Banco de Pucalpa eliminados, y dos jugadores también del Bolívar, ya tenemos el equipo completo, los veinticinco ya están inscritos, así que con miras a seguir avanzando. El CNI, el Fútbol Clube es un equipo que tiene que avanzar, porque la hinchada misma la pide, indudablemente que el aspecto futbolístico aquí va a tener un papel importante, y confiamos mucho en los esfuerzos que se han tenido, y los muchachos que vienen teniendo regularidad en el equipo. El día sábado, en horas de la mañana, esperamos estar llegando a la ciudad de Lima, y luego de un almuerzo, ya en un hotel capitalino, estaremos partiendo en horas de la noche, hacia la ciudad de Chancay, para el compromiso que debemos tener frente a la Unión Guaral. ¿Hay gente de experiencia dentro del equipo, don Pedro? Bueno, gente de experiencia sí. También tenemos, por ejemplo, a Pedro Flores, uno de los jugadores que, con tradición, también desde una provincia de la región Loreto, que está enclavada en pleno corazón de la selva. Luego tenemos los dos hermanos Zamora, José y Marcelo Zamora, que también han estado en un momento militando en el juego profesional peruano, ya que la costa que viene también a reforzarnos en esta etapa de la Copa Perú, que también tiene un recorrido de varios nacionales, incluso defendió la seda de San Alejandro hasta las finales. Luego tenemos a jugadores como Iván Vázquez, que también ha estado apoyándonos bastante desde la etapa distrital, ya lo tenemos también en la etapa nacional. También tenemos a jugadores que, en el ámbito loretano, tienen un buen recorrido de Copa Perú. Algunos han estado presentes en varias nacionales. Pero esto, de verdad, va sumando a la experiencia, a la experiencia que tienen estos jugadores a bastante juventud. Tenemos cuatro categorías menores, que vienen formándose muy bien en las divisiones inferiores del club, para poder llegar a ir a algún momento a estar en el juego profesional. Es aparente, como para poder decirles, que este equipo del CNI Fudoclub es una filial del equipo que estuvo en el fútbol profesional peruano, don Pedro. Bueno, el CNI tradicionalmente tiene varios equipos. Lo que pasa es que toda participación en diferentes disciplinas deportivas, en fútbol, en básquetbol, en voleibol, el CNI tiene varios equipos. Si uno de estos equipos es casualmente el que está llegando, la asociación deportiva CNI Fudoclub, también que recogió a algunos jugadores de la reserva que descendió el anteño pasado, jugadores que ahora están con mucha experiencia allá, porque hemos tenido un buen desempeño en el aspecto de la reserva, en aquel entonces. Entonces ahora están reforzando este equipo, el CNI Fudoclub, que sumado, como le digo, a la experiencia que traen otros muchachos que están sumándose al equipo, estoy seguro que van a combinar muy bien y pueden hacer un buen desempeño en este capítulo de la Copa Perú. ¿Su uniforme característico, albo del equipo? Sí, siempre el blanco, siempre el blanco y el verde, el colegio emblemático, uno del colegio emblemático de la CEDI, tiene el mismo uniforme, el club también que descendió, también tenía ese color blanco, es decir, lo tradicional en el CNI es el color blanco. ¿Tienen por ahí alguna información sobre la Unión Guaral, sobre su rival del próximo domingo, don Pedro? Bueno, es una información en realidad, sobre lo que, bueno, sabemos del buen desempeño que tenía de la Unión Guaral en lo largo de todo el campeonato, ha estado ganando con bastante contundencia, sabemos que tenía jugadores también con experiencia, y así que nos enfrentamos a un rival bastante grande y por tradición, y por tradición es uno de los grandes en esta parte del país, así que lo que nos toca a nosotros es dar talla deportiva y poder salir a los dos de esta competencia. Ahora, el partido de vuelta que se va a jugar el próximo miércoles, ¿cuál va a ser el horario, don Pedro? No, van en el mismo horario, tengo entendido tres y treinta de la tarde, y los esperamos acá, ojalá ustedes también puedan venir y tener pues a toda esta familia ligada al deporte que nos vayamos conociendo, son una oportunidad bastante bonita de que tengamos que interactuar con la gente de la Unión Guaral. ¿Y cuánto está apoyando mucho la gente, por ejemplo, allí en Iquitos a este CNI, don Pedro? Déjenme decirles que cualquier equipo que lleve los emblemas del CNI acá por tradición es apoyada por la población. Bueno, recordaremos pues que tenemos un colegio emblemático con este nombre y desde ya los estudiantes también apoyan. La afición loretana está ávida también de tener como profesional nuevamente. Yo creo que esta es una bonita oportunidad en cuanto se dé la posibilidad, por supuesto. ¿La temperatura más o menos en estos días en cuánto está oscilando, don Pedro Gil? Bueno, hoy hemos tenido una temperatura de treinta y nueve grados con, bueno, está comenzando el invierno, el invierno loretano, bueno, ojalá tenga la suerte que usted dé de conocer la ciudad. Es lluvia, más no la temperatura baja, la temperatura sigue siendo alta, llueve, hoy hemos tenido, nosotros no hemos tenido percance para regresar a la ciudad de Iquitos porque íbamos a regresar, nos fuimos a un vuelo en Jucalpa para regresar, después de partir de cerca a la medianoche no hemos podido entrar porque se ha cerrado completamente con tormentas eléctricas y lluvia. La ciudad, y se hubo que pernupere para venir ahora en la mañana. Sin embargo, yo estoy seguro que les va a apoyar bastante en ese tema de que no está haciendo mucho sol a esta hora de la tarde, ¿no? Ya está lloviendo, en las tardes está lloviendo un poco. Bueno, seguramente que va a haber un mucho contingente loretano aquí el día domingo para apoyar al CNI Fudoclub de Iquitos, don Pedro. Bueno, tenga la seguridad de usted que a donde vayamos siempre hay una persona ligada a esta parte de la zona del país, de la zona oriente del país y siempre hay un aficionado también que algún momento vistió la seda del CNI, algún momento tuvo la suerte también de usar esta hermosa tierra y pues en todos lados tenemos siempre simpatizantes a los equipos que viajan a estas instancias de Copa Perón. ¿Saben que por acá Chancayano de Nacimiento está Otorino Sartor que tapó en el CNI de Iquitos lo mismo que Juan Papelito Cáceres? Por supuesto que sí, hace unas semanas que todos los que vivimos acá es un homenaje que una asociación de transportistas lo hicieron. De verdad siempre es una bendición tener a deportistas de esa talla y en una oportunidad tuve la suerte de conocer también a Pedrito Ruiz que me tocayo en esto y en realidad es muy bonito conocer a este tipo de personas el deporte te relaciona te deja amigos y es para seguir rescatando el espíritu deportivo de todas las personas que practican alguna institución deportiva en todo el mundo.